La palabra llave Se parece a las llaves que abrían las viejas casillas de correo, que ya pocos usan. Podría probar por ahí. La palabra llave Esta obra de Don Camilo también, es sospechoso. ¿Quién escribe esto? Fernando Irigaray, Héctor Molina, Facultad de Ciencia Política. Me suena Irigaray. Irigaray, lo tengo en Facebook. Le escribo. Me suena Irigaray, lo tengo en Facebook. Me suena Irigaray. Me suena Irigaray, lo tengo en Facebook.